con la enfermedad. Quiero felicitar a los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que el día de hoy ya han trasladado más que 200 personas sospechosas de COVID-19. A ustedes muchísimas gracias de parte yo, de mío, de personal y de la institución por su gran labor que están haciendo todos los días. Gracias.